vale chicos ya que estamos ya con un primer videazo el día de hoy miércoles chicos ya estamos en este tercer día de esta maravillosa semana y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del yuzu que va saliendo el día de hoy chicos tenemos ya la versión 3487 y hay cositas bastante interesantes que comentar ok lo primero chicos este sería lo que vendría siendo el blog de cambios no solamente del 87 sino de la 86 también de hecho chicos está 3486 es la importante del día de hoy ok ahí tiene un cambio significativo sobre todo para los que estamos jugando los juegos de chino blade chronicles que ya vamos a hablar de ello primero vamos a deshacernos de la 3487 ya que lo único que nos trae es una actualización de un pr anterior así que nada nuevo por esta versión ok luego la 3486 tenemos dos pr que son actualizaciones por lo tanto nada nuevo por esta parte pero si tenemos un pr nuevo que hay este pr trata sobre las texturas caché donde únicamente carga aquellas sobreposiciones modificadas de la gpu vale ojo sobreposiciones de las texturas caché que son modificadas desde la gpu ya hablamos a hablar de eso porque de hecho aquí faltó una parte ok desde el este de lo que vendría siendo el pr de hecho fíjense que aquí está completo ok si nos vamos al disco del team yuzu en las actualizaciones del yuzu vemos aquí la 3486 y vemos aquí el pr ok donde únicamente se suben lo que son las superposiciones en las texturas caché que son modificadas desde la gpu ok esto corregiría dos cosas primero se corrige en lo que vendría siendo un mapa de cubos en los juegos que se cargarían en los juegos de shinoblade donde en aquellas zonas donde el brillo era más de lo que debería ser ok o sea había en esas zonas había mucho brillo ok esto notablemente lo podías ver ya que se corrige lo que vendría siendo las texturas que se renderizaban del agua en el chinoblade en el chinoblade chronicle definitive edition en las áreas tales como por ejemplo la colonia 9 ok aparentemente en la colonia 9 pues habría un brillo bastante bastante pronunciado en lo que vendría siendo las texturas de agua en la zona de la colonia 9 ok así que bueno ya esa zona entonces de hecho yo creo que había un suscriptor que me había comentado y me preguntó hace como no sé si la semana pasada o algo así pero me comentó que si este me pregunto si había sido arreglado todo lo que vendría siendo la colonia 9 del chinoblade chronicle definitive edition entonces bueno aparentemente amigos si estás viendo este vídeo pues bueno ya a partir de hoy fue arreglado ok además de eso también corrige lo que vendría siendo una regresión que había causado el proyecto y fc en el juego de chin megamite sen 5 ok el cual causaba una corrupción de textura en lo que vendría siendo el mundo de las sombras no así que bueno chicos también tenemos correcciones para los que estén jugando el chin megamite sen 5 así que bueno bastante significativo el día de hoy así que bien bien me va a ir el tin uso no un aplauso el día de hoy se merece un aplauso ok vale bien 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 corrigiendo cositas importantes ok así que bueno chicos ya habiendo aclarado todo esto que íbamos a hacer la misma propaganda de siempre no antes de irnos a jugar bueno como siempre ya sabes suscríbete al canal darle un buen like a este vídeo ya saben que estas dos cosas son totalmente necesarias para que el canal siga creciendo y que cada vez seamos una familia más grande este además de eso también estás totalmente invitados chicos a que cualquier duda consulta que tenga sobre estos temas yusur yu yin xenia pss x2 pps cpp bueno en fin todos estos temas los puede dejar en la caja de comentarios ya saben que la mayoría de mis tutoriales son gracias a las dudas que ustedes tienen y que bueno este yo lo hago obviamente con porque me gusta vale me gusta y quiero que este seamos una familia para que nos ayudemos entre todos ya saben ese gran lema no de que ayúdame a ayudarte no entonces jajaja así que nada chicos de verdad estás totalmente invitado a que dejes ahí la duda que tenga y además de eso que también tenemos un canal de discos chicos recuerden que también tenemos un canalcito de discos donde ya somos casi cuatro mil personas no ya somos casi este casi cuatro mil personas y que bueno chicos que también puede dejar cualquier duda que tenga aquí somos un staff bastante bueno bastante amigable nos ayudamos entre todos y de verdad estás totalmente invitado a que cualquier duda la dejes aquí y que bueno chicos este también puede pasarse por las salas de voz donde también tenemos canales de voz este donde es más fácil ayudarte si yo estoy por ejemplo viendo el error que te sucede pues bueno es más fácil ayudarte también desde ahí que bueno ya sabes estás invitado vale estás invitado y a jugar también con nosotros ok y bueno y además de eso también la página web recuerden que tenemos la página web del canal que es crono rpg puntocom no donde yo coloco la mayoría de todos mis tutoriales o mejor dicho todos los tutoriales que tengo en el canal los tengo aquí a la mano ok para que no se pierdan en los más de 160 vídeos que ya tiene el canal ok así que aquí los tienes todos a la manito y nada chicos este ahora sí vamos a jugar vale ya no te entretengo más vamos a jugar vale vamos a jugar bueno chicos aquí estamos ya en lo que vendría haciendo el octo para traveler 2 no vamos a ver si continuamos subiendo el nivel de de horchete no porque lo necesitamos para llegar a nivel 38 no y habíamos llegado a nivel 28 si no me equivoco no nada que lo hicimos en la isla que es de peligro nivel 45 pero que me di cuenta que en esa isla a pesar de ser nivel 45 no subió mucho de hecho nada más subió un solo nivel así que nada vamos a buscar otro lugar que sea ideal para su poder subir uno o dos niveles de ochete no ya saben que mi intención tampoco es hacer gameplay largo ni mucho menos sino sencillamente mostrar el avance de cada versión del yuzu que va saliendo ok nos habíamos regresado de hecho para el pueblo donde está el tercer capítulo de ochete pero vuelvo y repito necesitamos subir de nivel porque tenemos que vencer a un desgraciado vale un desgraciado tenemos que vencerlo y con el nivel que tiene ochete no lo vamos a hacer todavía así que vamos al mapa mundi y vamos a este una zona que sea ideal para subir de nivel ideal ideal pudiera ser que sea la propia isla chicos la isla está que está aquí en el centro de aquí no creo que el 48 se pudiera ir por ahí y este yo creo que hay si ochete pudiera subir un poquito más rápido de nivel vale vamos a montarnos en nuestro barquito por cierto que como está mi 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 yo me monte aquí en el mar y todo y yo no sé cómo está mi personaje ok oswalt está ahí casi en la mierda no o sea que vamos mejor antes de irnos no vamos a dormir un ratito no como vamos a vamos a curar estos personajes porque si oswalt llega así y oswalt es uno de los más fuertes pues bueno sería bastante lamentable para mí que muriera oswalt en estos momentos así que nada vamos a hacer vamos a dormir y no vamos a recuperar a nuestros personajes perfecto ok vamos a salir y ahora sí vamos otra vez a donde deberíamos ir vamos a nuestro puerto y salimos ok ya estamos aquí en el en el mar vamos a la isla esta isla también pudiera ser aunque nivel 45 mucho creo que más rápido vamos a hacer aquí lo las pues bueno no nos atacaron no nos atacaron ok la otra me preocupa es la otra que no viola la debilidad de la otra no vamos a ver ve debilidad porque bueno porque un poquito más débil que la otra no vamos a ver ok vamos a ver si es débil contra la se ve contra la lanza sí y le rompemos bien 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 ahí ok a ver ésta no 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 y inventido así no catapulta vale ahí va go 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 y los mate a todos pero perfecto vale ese es partitio vale ese ese es el comerciante ya saben que le puse como segundo trabajo el el de el inventor así que bueno vale aquí estamos en esta isla no que es nivel 48 así que vamos a ver que podemos conseguir aquí que sea de nuestro agrado no y que podemos que podamos ayudar a ochete a subir de nivel vale unos piratas una especie de piratas vamos a ver si son débiles contra sí con el hacha perfecto que bien vale que agradable magia arcana vale perfecto vale ya sabemos que son débiles contra el hacha así que podemos 600 no es mucho así que vamos bien y le partimos todo el ano vale le decimos rotura de alma a todos perfecto vamos inventiva catapulta y vamos con la misma hacha go 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 hay lo hice con la espada que animal ok aquí hay alguna que le pegue a todos lluvia de flecha yo creo que es así le pega a todos pero despacho dorado ok no hay una que le pega a todos y ahí está perfecto for the pride of q ven y subimos un nivel hacho a ochete perfecto chicos perfecto vamos a ver que nos da esa para hacer un un cofre rojo de verdad que nos dio una mierda vale de verdad que poco generosos son aquí vale y siendo una mazmorra a nivel 48 no bueno vamos a hacer un solo un solo combate más y lo dejamos hasta aquí chico para no ser tan largo este vídeo la sensación de peligro es abrumador así me estoy abrumando bastante ok será que le damos o no le damos chico vamos vamos a darle que en un momento vamos a a por lo menos curarnos un poquito no porque creo que se viene fuerte no se viene fuerte vamos a ver contra que vamos a pelear aquí y este dragón lo lazo lo y te muestra ya todas las algo algo me parece malo que cuando te muestra todas las debilidades algo 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 no está bien ok algo definitivamente no está bien ok se resetea a mira se va quitando la habilidad no las increíble la habilidad aprendida hay que y ahora que va a pegar con esta no ya no podemos hacer más nada 1600 me dolió increíble pues nada no lo vamos a hacer no estamos claro que que no lo vamos a hacer ok o sea acá íbamos a darle con todo no vamos a de igual manera no no vamos a poder vamos a darle a analizar a ver cuánta vida tiene este imbécil 140 no olvídalo 145 mil no lo vamos a ganar o sea olvídalo verdad que ésta lo podemos a la podemos revivir pero no vale la pena vamos a ver la ayuda pagada vamos a ver la ayuda pagada eh que dice mercenario rufián tal 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 no pero voy a gastar dinero ahorita no 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 dale la 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 ok vamos a ver esta que gasta 60 no vamos a ver cuánto pega no eso fue un derechazo o sea le pegó con el puño bueno no las pues no chicos no podemos ok estamos claro que no y lo triste del caso es que cada vez se va haciendo con menos debilidades ya está ya se murieron y listo chicos ya este es mi triste final vale ya está y bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí ya saben que mi intención lo vuelvo a repetir no es para hacer videos tan largos sino sencillamente mostrar el avance del yuzu no así que nada chicos de verdad espero te haya gustado te haya servido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta la próxima cha 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 ¡Valeu!